Una vez el proveedor tenga acceso a nuestro link, ya sea vía email o con cualquier otro medio, damos clic en el mismo para que nos dirija al proceso. Al ingresar al proceso se debe observar y descargar la información que este contiene, tanto lo básico como el objeto, cronogramas, requisitos, detalles y formatos que encontramos descargando los archivos del proceso. Si el proveedor determina que quiere hacer parte del proceso, en la parte superior o inferior de la página buscamos el botón acceder a la oportunidad y nos aparecerá una ventana flotante, en ella debemos seleccionar entre dos opciones, ingresar en usuarios registrados, los no registrados se registrarán dado el caso, como estamos registrados damos clic en la primera opción. Ingresamos con el usuario y la contraseña de Secop2 y damos clic en entrar. Damos clic a la casilla de verificación, nuevamente aparecerá una ventana con la información del proceso y tres botones principales. Ver y descargar la información del proceso que nos interesa y si quiero formar parte de esto debo dar clic en el botón suscribirme. Aparecerá una pequeña ventana donde puedo añadir un pequeño mensaje, posteriormente hacemos clic en el botón confirmar para suscribirnos al proceso. Nos enviará a la ventana principal del proceso, allí podremos encontrar la bandeja de mensajes y de observaciones al pliego, además de otra información relevante del proceso. El botón crear oferta, posicionado en el centro, sirve para presentar la oferta a la entidad. Cada botón crear tiene su propio propósito. Ingreso el nombre que identificará mi oferta. Ingreso el nombre que identificará mi oferta. Las preguntas que no tengan casilla de diligenciamiento son anexos. Voy a la tercera pestaña, documentos, allí puedo anexar todos los documentos requeridos para presentar la oferta uno por uno. Si tengo los documentos guardados en Secop2 selecciono buscar en biblioteca, en caso contrario le doy anexo nuevo documento. Para este ejemplo vamos a seleccionar la segunda opción, anexo nuevo documento. Doy clic en buscar documento y busco la ubicación de los archivos en mi computador. Luego lo selecciono. Doy clic en abrir. Clic en anexar y luego cerrar. Repito el proceso para cada documento. Repito el proceso para cada documento. Doy clic en el botón superior, finalizar oferta, y luego en la confirmación del botón. De nuevo en la ventana principal del proceso, vemos que el botón crear, oferta, fue reemplazado por la oferta que acabamos de crear. Vamos al inicio. En el inicio, a la derecha está la selección mensajes, donde me seguirá llegando las actualizaciones y mensajes de interés de los procesos en los que me suscribí. En oportunidades de negocio, aparecen los procesos como tal para ingresar a ellos. También puedo buscar todos mis procesos a los que me he inscrito desde el botón oportunidades de negocio en el menú búsqueda. Para ingresar, doy clic en el proceso que quiero ver y luego en el botón detalle en el extremo derecho. Viva, hogares para la vida. Unidos, Gobernación de Antioquia.